Salud, buenas tardes, ¿cómo ha estado? No me escucho nada, donita. No se acerquen. Aquí, mamás, venga, venga. No podemos acercarnos mucho por la enfermedad. Así es. Por la enfermedad. Así es bonito. Han venido a rodillar. Sí. Mamá. ¿Se acuerda de la señora Elcita? ¿Cuál es? Elsa. ¿La cerveza? No, Elsa, Elsa. ¿Dónde? Elsa. Elsa, Elsa. Lo que hayas emocionado, entonces. Sí. Está bien que vengan a andar, a ver. Así si quieran venir a dar la vuelta. Si no, ya quieren apropiarse. Bien. ¿Y qué es de Lucho? ¿Qué es de Víctor? En Quito viven ahí con sus hijos, sus familias. Ellos no vienen, no. No asoman. Ya, vea. Este terrenito era de Lucho, ¿no? De Lucho. Yo le compré a él. ¿Qué pasa? El terrenito de arriba, como está borrado, quieren apropiarse. Ahí amarran ganado, amarran burro. Mejor, mejor que amarran. Máscan los cabullos de ellos. Aquí en la zanja de lo que es el lindero conmigo. La misma cosa. Van sacando, dejando. Y hasta hay alzado un cabullo. Que hace unos 15 días que me han sacado. Aprovechando mi enfermedad. Increíble un diálogo con una persona de casi 100 años. Aquí en el Valle Longevo. En el Valle de los Longevos. No solo es Loja. ¿Dónde es el Valle de los Longevos, Bayron? En Loja. En Vilcabamba nomás. No es el único valle. Hay otros valles como el Valle de Pujilín. Un clima súper amable, súper agradable. Estas personas han vivido aquí siempre. Han hecho vida a sus generaciones. Sus casitas. Y nos cuentan parte de sus historias, sus vivencias. No. Están... Este... Que tan tan vicia, digo Diosito. Botando tanto de este lado. Donde mí está así. Ya van botando los árboles y al largo grande. Ya lo veo medio vira. Un cento. Están colando a ese lado. Así están toda la esquina. No sé dónde que había el cabullo o lindero. El que manda al otro. Entonces, eso ya han sacado. Ya han botado las guilas. Todo esto para hacer. Está sembrado ahí dentro. Ya no hay vivo. No, 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 no. No botarás para sembrar. No, 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 no. Estamos. La ley que estamos. A veces que ellos han estado... O sea que ellos han... La dice... Yo que sé, ¿no? No, ya. Ahora la ley existe por posesión. La posesión sí existe. Amparo posesorio. El tema que ha sido un feliz tiempo. Un... Un hambriado. ¿Cuánto? Aquí un de mí y aquí para abajo. Viera cómo está. Todo esto. De lado de mí. Han botado valor de un metro de... De un metro de... Adentro. Adentro. Que cuando vendí yo la madera... Es un reto del agua para la leña para mí. Estaba arretonando a la pedrada. Quince choncos, pero... Unos choncos para la leña. Que me dijo el maestro costando para la leña. Y han ido a botar el codito adentro. Y encima bota aquí. Un ladito. Ahí en la esquina. También han botado el... El alito adentro. Y encima de todos esos palos. Para un ladito. Poles. Más... Sí, sí. Vea. Así es eso. Yo digo, no sé. Llegas a la edad de uno... ¿Cuántos años tiene? Ocho... A ver. Ochoenta y... Ochoenta y siete. ¿Ochoenta y siete años? Sí. ¿Cómo se llama usted? Elsa Zambrano. Elsa Zambrano Pila. Sí. ¿Usted quién es? Yo soy Osvaldo. El hijo dile de la... Hijo. Yo soy hijo. ¿Hijo? Sí. ¿Hijo de la Elsa? Hijos de la Elsa. Ella es de mi sobrina. ¿Y qué es de la María? Allí en Quito vive. ¿Vive allá? Y a veces venís todos en el grupo a... A que sepan que sí hay dueños. Ya digo, por arriba, arriba es la puntileta. Los árboles toditos botando. Algunos de cienco. Algunos... Hay un saludo, me pregunto. Sí, hay un saludo. Saca mi bora y lleva para allá. Saca mi cebano. Qué mierda eso, Sandina. Vamos a buscar... Y ahora de quién es el terreno del tío segundo, Julian Faz? Este terreno. No le... No le soro. ¿De quién es? Solo. Ahí, ahí, ahí. Eso... Eso son terrenos del segundo, Faz. Claro. No ve que ya se padeció él. Claro. Y entonces ahora... ¿De quién es? Todo esto hizo capturar. A medida que estaba en la planta. ¿De quién? Allá arriba, ya así nos capturaron. Pero de quién... ¿De quién es? Los hijos en el segundo, Faz. De ellos, de... Vámonos, te voy a comer. Señora, yo le veo con el tío. Que tome como pancita. Es un espacio bonito. Como pancita. Dios, un espacio que Dios les recompense vos. Muchas gracias. Muchas gracias por dar bien del terrenito. ¿Mande? Gracias por darnos bien del terrenito. Ah, ya. Ya le ven para mi tío. Sí, avisa a Luz. Ya. Ya. Que asistan. Y si... Usted no va a dejar allá. El perro lo que están haciendo. Ah, ven con usted. Haciendo terreno de tierra en la quebraba. Sembrando polis. Ya. Ya. Ahorita está a dirá, ver, hay títete. Pero yo voy a chover, ¿no? No llueve nada. ¿Cuántos hijos tuvo? ¿Cuántos hijos tuvo usted? ¿Cuántos qué? Hijos. Hijos. Cinco. ¿Cómo se llaman? Lunes Cecilia, la que ahora estaban aquí. Ya. Marta, la Estela, tres viven en Quito. Juan y Blanca vive en Valencia. Y vive tu marido, dígale. ¿Y su marido vive? No. Ya creo que unos cinco o seis años que es muerto que le han matado. Y ya, yo ya me vi cansada de la vida, abandonada de los maridos. Tenía que trabajar para mantener a los hijos. Registrar y todo. Y él por allí la vive en la costa. ¿Y qué? Por allí, ya tenía cuántas mujeres. Y por ahí, y les he matado. ¿Y cuántas mujeres que tiene? Yo, que tuve, ya tuve cansada de la pobreza. De vivir sola. Entonces, de seguir tuicio de divorcio. Al año del juicio, salió la sentencia. Entonces, fui yo divorciada. Y sus hijos, sus hijos en Quito, ¿a qué se dedican? En Quito viven sus hijos. Sí, en Quito viven. ¿A qué se dedican en Quito? La Cecilia tiene una imprenta propia. Marta vive en Atopucho. Ella trabaja hace horas, horas, horas en una casa. ¿Ya? De ahí. La Estela, no sé en qué trabajar, no puedo decir. Aquí mismo, vive por ahí, tiene dos hijos. ¿Y los que viven en Valencia? Los dos viven en Valencia. Juan, es Juan el hijo. Entonces, en todo, él vive en la parcelación, las Mercedes, en la Unión Vieja. Blanca también vive ahí, en la Unión Vieja, en la parcelación, las Mercedes. Y también, Solacito, con casa, en la Nueva Unión. Ponte a Dios, vos. Así es. Ponte a Dios. Y tal vez... Para que nos tomen una foto. Ponte a Dios la bolsa. Una foto. Tómanos acá. Venga, mano. Tal vez el martes es que es de venir Blanca para acá. ¿Qué? Porque estos problemas... Ponte a Dios. Ponte a Dios. Ponte a Dios. Ponte a Dios. Mi hijo, con indicaciones donde el doctor, me dio una medicina. Pues gracias a Dios, con esa medicina, fuera, fuera todo. Vaya a ver. Y la... La primera... La primera hija de usted es Cere. Que no sea la primera ni la última que me visitan. Venga, venga. La primera creo que es muestra, ¿no? La primera hijita creo que es muestra. Muestra. Mirele a Lucho que den una vuertita por acá. Lo mismo es Victor. Ya. Que vengan a rodear, vengan a piz. Dará. Ya digo a Shabia. Ahí están los troncos. Dará viendo. Dará viendo. Sí, árboles hay Todito Con un tracto rico Todito Ahí tiene montonado Y esto es de Danchuli Vamos mamá Y así muchachos Compartiendo este video único Único de nuestros ancestros Nuestros antiguos Los que hicieron Patria también hace 50 80 años Este es su casita Este es su casita De esta señora Elsa La señora Elcita Y vive solita Aquí están sus leñas Su casita de Texas Y barro Su mata de uvillas Y su Y su casita Amigos Les comparte este video De un momento Único, único, único Único Muchachos Un abrazo Suscríbanse Compartan así Videos únicos Únicos Que no tienen No tienen otra cosa Que decir Que son especiales Y de todo corazón Felicidades Un abrazo Larga vida a todos Víctor Sandoval Un amigo de siempre Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video